¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Esto sí mola! ¡Así sí! ¡Así sí! ¡Hostia! ¡Suscríbete al canal! 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 Por aquí ha pasado gente ya Una Springfield Dale Vale Alan, nos vemos ahora Pish, desea ver tu retransmision Vale Vale, vamos para allá Vale, ok Alan Vale, gente por ahí Me escucho a un caballo relinchar Vale Vale ¿Qué pasa? Mira donde está ¡Ole! El manantial es mío ¡Ole! 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 ¡Oh! ¡Ole! ¡Ole! Ah, que ha muerto por la trampa, en serio Le he matado con la trampa Tócate la polla Le he matado con la trampa Hostia, tío Vamos, vamos, vamos Aquí tenemos a otro Otro menos Pues primera partida ganada Las trampas, o sea Los guapos cielos de las trampas Todo el mundo ha caído en ellas Ha, 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 ha 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 Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha